Vente a mi casa, suelta las manos, no soy más un hijo, por los pies en salto. Yo sigo jugando lo que va a estar, sigo jugando lo que va a estar. Yo sigo jugando lo que va a estar, sigo jugando lo que va a estar. Yo sigo jugando lo que va a estar.